¿Quieres conocer la relación que existe entre Santo Pecado, joyería mexicana, con la marca de tecnología Huawei? Quédate con nosotros en esta entrevista. Alex, ¿cómo estás? Qué bueno que recibamos este 2024 contigo y que nos platiques de esta nueva relación que tiene Huawei con el mundo del diseño, con los diseñadores mexicanos. Y tienes algo bastante interesante con Santo Pecado, esta joyería mexicana de Taxco, que lo están haciendo de manera interesante. Cuéntanos cómo surge esta primera colaboración que tienen. ¡Ah, súper! Sí, claro. Mira, yo Santo Pecado lo conozco desde hace mucho y me fascinan todos sus accesorios. Siempre quise tener como este acercamiento con ellos y justo tuve la oportunidad de... Me incluyeron en un grupo de mujeres donde estaba Esmeralda. Entonces la escribí y le propuse el hacer esta alianza para los Free Clips, que los acabamos de lanzar la semana pasada. Y más que... ya tuviste la oportunidad de verlos, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Más que un audífono, tiene como este look en feel de un arete. Entonces quería hacer una alianza especial con algo que realmente me motivara y me emocionara. Y le hablé a Esmer para esta alianza y se sumó. Ha sido una de las alianzas más bonitas porque todo se vio súper natural. O sea, en el momento que le escribí me dijo yo, pues está, hay que armar algo. Y de ahí salió esta colección de pulseras. Hola, Esmer, ¿cómo estás? Increíble esta colaboración que tienen con Huawei. Cuéntanos un poco cómo surge esta, pues al final del día, primera colaboración que tienen con una marca de tecnología. Ustedes que están prácticamente en diferentes marketplaces, han estado también en Saks, y en otros lugares donde se vende joyería a un alto nivel. Cuéntanos de esta primera incursión con Huawei. Sí, pues mira, nunca he trabajado, nunca hemos trabajado con ninguna marca de tecnología. Es la primera marca de tecnología con la que trabajamos. Y sí, cuando Alice me habló y me mandó el mensaje, a mí se me hizo súper interesante. Justo por eso, porque nunca hemos hecho este tipo de alianzas y está increíble conectar la moda con la tecnología, que es muy difícil y que realmente, pues no es tan difícil, pero más bien es como esta alianza o este tipo de alianzas, pues no se dan tan fácil o no es como tan común. Entonces, se me hizo súper interesante, además de que, bueno, pues desde el inicio estuvimos como las dos al 100% pues con una buena energía, con ganas de hacerlo, sin dudarlo. A mí, para mí es un privilegio que la marca se haya fijado o haya creído en nosotros o que haya pensado en nosotros para hacer esta alianza. Y, pues, me dejaron trabajar súper bien, sin ningún tema. Me dijeron, mira, esto, esta es la idea, esto es lo que hay que hacer. Y empecé a hacer los diseños. Y, bueno, pues siempre de la mano de los artesanos mexicanos que trabajan conmigo, que es un taller artesanal en Teotihuacán, son 30 artesanos, siempre de la mano con ellos, siempre escuchando sus ideas y siempre sus emociones también. Y, entonces, dentro de todo esto, no nada más es un set de pulseras, sino también es un grupo de emociones de toda la gente que trabaja. Pues todos estos sets, porque es en red, ¿no? Entonces pasa de uno a otro y otro hace otra cosa y otro es experto en otra. Y, bueno, pues lo más increíble de todo es que en cada set hay una emoción de cada uno de ellos. Y, pues, también pienso que con los audífonos pasa lo mismo. Entonces estamos muy emocionadas y estoy muy contenta. Me dejaron trabajar. Y inmediatamente después de que les hice la propuesta, pues me dijeron que sí. O sea, fue rápido, no fue como que prueba y error. O sea, no fue, fue muy rápido. O sea, se dio todo como muy orgánico y eso está increíble. Increíble, Esme. Muéstranos un poquito cuál es el resultado, esta propuesta que tienen con Huawei y lo que están haciendo con estas pulseras. Son tres pulseras. Y haz de cuenta que aquí, bueno, vienen los audífonos. En esta parte de acá vienen como, esta es una técnica y esta es otra técnica. Estos son, los son, o sea, están colgando los dos, ¿no? Como los aretitos, pero los audífonos con la forma y los colores, bueno, de los audífonos. O sea, acá, acá está. Aquí es más gris, como más neutro, pero acá vienen como más los tonos. Entonces, no sé si los alcanzas a ver, esta es la muestra de lo que armamos. Entonces, era algo como, pues sencillo, pero muy representativo. Entonces, lo que platicamos en el taller y lo que, en el momento de trabajar en este proyecto fue, vamos a hacerlo de tal forma que en todo momento se vea que son los audífonos tipo aretes y que es un accesorio, no nada más es como, o sea, que se vea lindo. Entonces, eso es lo que quisimos proyectar, que es realmente lo que está pasando con esos audífonos. O sea, se ven bonitos y no nada más es para lo que sirve, sino que ya te representa moda y quise como jugarlo con eso y, bueno, el resultado fue este set. Así quedó. Alex, cuéntanos un poquito más sobre esta última colaboración con Esme y Santo Pecado. Veíamos 20, 23 cerraban con un bombo y platillo con Benito Santos. Y qué mejor empezar obviamente con Esmeralda de Santo Pecado, con las cosas increíbles que están haciendo. Cuéntanos cómo fue, cómo fue este proceso. Sí, justo y aparte estuvo un poco complicado porque cuando empezamos a ver qué diseño íbamos a hacer, nosotros todavía no teníamos el producto. Ya sabes que te ocultan el producto hasta la presentación o dos días previos. Entonces, lo que hice fue como buscar imágenes en línea que se parecieran un poco y decirle, ok, es como este, pero tiene estos cambios de diseño. Tú enfócate justamente en el diseño y en los colores. Y de ahí, Santo Pecado hizo maravillas porque al final, pues los artistas son ellos, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a alguien con el que trabaje una alianza que confío en ellos qué tienen que hacer o qué me gustaría. Más bien, los dejo libres y ya de ahí vamos viendo si hay temas o hay que hacer cambios. Pero eso es lo que más me gusta de las alianzas, ¿no? Dejarlos libres, que vean nuestro diseño, nuestros colores y de ahí saquen ellos el producto final. Increíble, pues aquí está el resultado de esta alianza entre Santo Pecado y Huawei con los Free Clips. Continuamos aquí en Global IT. Gracias, gente.